La Conocí a tu madre, cuándo me acordaba Quieras que bien se veía, cuando te veía Tu cara bonita, a mí me catizó Y sus ojos mentiretos, a mí me enamoró No sé lo que te ves, tu amorina No sé que te he usado con mucho amor Ya sé que te mire loco, me has quedado Cada pensamiento que detesto Ya lo que te vi, tu amorina No sé que te he usado con mucho amor Ya sé que te mire loco, me has quedado Cada pensamiento que detesto La Conocí a tu madre, cuándo me acordaba Quieras que bien se veía, cuando te veía Tu cara bonita, a mí me catizó Y sus ojos mentiretos, a mí me enamoró No sé lo que te ves, tu amorina No sé que te he usado con mucho amor No sé que te mire loco, me has quedado Y cada pensamiento que detesto La Conocí a tu madre, cuándo me acordaba No sé que te he usado con mucho amor No sé que te he usado con mucho amor Y en cada pensamiento que detesto ¡Cumbia sabrosa! ¡Cumbia sabrosa! ¡Una vez! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Muchas amor! ¡Muchas amor! ¡Muchas amor!